bienvenidos una vez más a la selección del parrillero yo soy alejo y el día de hoy traemos para ustedes una receta de barbacoa de brisket en adobo que no se pueden perder quédense en este vídeo y van a ver qué chulada de receta vamos a hacer el día de hoy primero que nada vamos a poner nuestro carbón y vamos a poner también nuestro horno a precalentar a 150 grados centígrados el horno de convección el horno que tengan abajo de su estufa el que ustedes tengan de gas eléctrico ahí es en donde vamos a cocinar nuestra barbacoa para iniciar esta receta vamos a seccionar nuestro brisket y bueno podemos ver aquí que la grasa intramuscular o el marmoleo que tiene este corte está extremadamente de lujo y lo voy a partir en trozos medianos así voy a dejar estos trozos de carne entonces pinta para que nos quede una chulada de barbacoa vamos a asesorar nuestros trozos de brisket voy a pasar algunos a este incierto y voy a poner un poco de aceite de oliva en todos esto es más que nada para que la sal se pueda adherir muy bien a la carne y la pimienta también bueno para los trozos de carne los vamos a poner directo y a las brasas los vamos a dorar un poco solamente es un sellado por todos lados este es el selladito que estoy buscando pero en todas en todas las piezas así queremos nuestras piezas de selladas por todos lados para acompañar nuestra barbacoa no podía faltar una tradicional salsita borracha voy a poner aquí dos chiles serranos y dos chiles jalapeños 3 jitomates y media cebolla así separada en capas al fuego directo y ahí los vamos a dejar tratemar por un buen ratito para el trado vamos a utilizar tres piezas de chile guajillo tres piezas de chile ancho y tres piezas de chile pasilla a todos estos chiles les voy a cortar la parte del tallo y voy a cortar a lo largo para poderles retirar la mayor cantidad de semillas posible no pasa nada si se nos va una que otra pero si le podemos quitar la mayoría mucho mejor y vamos a llevar esto esta la pulpa de los chiles la vamos a llevar a agua hirviendo por 15 minutos a que queden bien suavecitos los chiles para hacer nuestro adobo para nuestro adobo vamos a poner todos los chiles que cocinamos los vamos a poner aquí en una licuadora y bueno yo les recomiendo que pongamos primero los elementos líquidos cuando vayamos a licuar algo entonces en este caso vamos a agregar una taza y media de el caldito o el agua en donde cocinamos los chiles esto nos va a ayudar pues que el adobo sea un poco más líquido vamos a agregar un cuarto de taza de vinagre de manzana ahí les voy a preparar la antena porque viene lo mero bueno tres dientes de ajo así peladitos media cebolla va para adentro tres o cuatro hojitas de laurel una cucharadita de pimienta negra entera una cucharadita de orégano seco media cucharadita de comino yo tengo un comino entero y una cucharadita copeteada de sal de grano hasta ahí esos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro adobo y esto lo vamos a licuar super hiper bien para cocinar nuestra carne vamos a poner una cama de hoja de plátano de esta manera con una cama está perfecto y el invitado especial de esta noche que es este delicioso brisket vean nomás como quedaron estas piezas de doraditas y ricas y tienen un aroma impresionante todo este jugo que tengo aquí de la carne obviamente se lo voy a poner por toda mi carnita voy a agregar una taza y media de caldo de res y por último para darle un toque espectacular a esta barbacoa le vamos a poner una taza de cerveza en este caso estoy utilizando cerveza lager y preciosura y hermosura este brisket bueno ya nada más voy a cerrar con esta hoja de plátano este inserto voy a tapar con papel aluminio bien tapadito que quede bien sellado por todos lados esto se va a ir al horno 150 grados centígrados por 10 horitas en este caso vamos a hacer una salsa borracha fuera de lo tradicional y vamos a utilizar cerveza y estos elementos tapemados porque primero la cebolla porque es la más difícil de moncajetear pero de verdad de verdad vale la pena hacer esta salsita bueno vamos a agregar los chilitos serranos estos pues ya están más fáciles de machacar ahora voy a agregar los jalapeños ahora van los tomates que pues esta ya es la parte más sencilla de la salsa los vamos a agregar a nuestra salsa así nuestra salsita, vean más que pinta tiene esta salsa ya me la estoy imaginando en un taquito esa barbacoa que va a salir y vamos a poner cervecita al gusto eh bueno vamos a ver que tal quedó vamos a ver la carnita a ver que tal hora de desayunar esta barbacoa de brisket ve nomás la suavidad que tiene la carne imagínate esto adentro de tu boca no hombre ya no puedo esperar a comerme un taquito de esto que va a estar increíble esa grasita mira nomás como me llena el ojo y vamos a ver no hombre cállate está pero buenísima ve nomás vamos a probar acuérdense tortillitas bien calientitas y bien abundante la carne dentro del taco porque como yo ya les había dicho taco que cierra es flauta y nada más esa grasita no le tengan miedo no pasa nada hombre como se les hace esto de verdad yo no me la imaginaba tan suave pero bueno vamos a ver en un taquito a ver que tal sale esto esto de salsita de la borracha la que hicimos a ver vamos a ver que tal mmm de verdad no se pierdan de hacer esta receta que está riquísimo mmm bueno voy a seguir desmenuzando todo el brisket para seguir armando la taquiza mira yo te aseguro que si te animas a cocinar esta delicia vas a ser el héroe de estas fiestas patrias señoras señores para mí ha sido un placer sigan disfrutando de este exquisito manjar esto fue la selección del parrillero no olvides suscribirte para que no te pierdas la sabrosura de contenido de este canal buen provecho y y y Gracias por ver el video.